Me dirijo a ti, Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, en esta carta llena de admiración y respeto. A través de tus escritos, especialmente en tus meditaciones, has dejado un legado perdurable que ha impactado a innumerables generaciones, incluyendo la mía. Tu liderazgo como emperador no solo se caracterizó por el poder y la conquista, sino también por tu sabiduría y humanidad. A diferencia de muchos líderes de tu tiempo, te esforzaste por ser un gobernante justo y honrado, siempre recordando que servías a los ciudadanos de Roma y no al revés. Tu humildad y compromiso con la justicia y la equidad son ejemplos que todavía deben ser seguidos hoy en día. Sin embargo, lo que más admiro de ti, Marco Aurelio, es tu capacidad para enfrentar la adversidad con entereza y calma. Tu filosofía estoica te enseñó a aceptar los obstáculos y desafíos de la vida con serenidad y sin perder la perspectiva. En tus meditaciones, compartiste con el mundo tu introspección y reflexiones sobre la existencia humana, ofreciendo una guía para enfrentar los altibajos de la vida con valor y sabiduría. A medida que leo tus palabras, me impresiona tu profunda comprensión de la naturaleza humana. Entendías que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la misma familia humana, sujetos a las mismas pasiones y emociones. Comprendiste que el verdadero valor de un individuo radica en su carácter y virtud, y no en su estatus social o riqueza material. Además, valoro tu enfoque en la autodisciplina y el autocontrol. Entendiste que sólo a través del cultivo de nuestros propios pensamientos y acciones, podíamos alcanzar la verdadera felicidad y paz interior. Nos enseñaste que nuestras reacciones ante las situaciones de la vida son más importantes que las situaciones en sí. Estas enseñanzas son especialmente pertinentes en el mundo actual, donde la ansiedad y el estrés parecen prevalecer en nuestras vidas diarias. Aunque los siglos nos separan y vivimos en épocas diferentes, tus pensamientos y palabras siguen resonando en la humanidad. Tu filosofía estoica nos recuerda que, a pesar de nuestras circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud y perspectiva. En un mundo lleno de incertidumbre y confusión, tus escritos nos brindan una brújula para guiarnos en medio de la tormenta. Tus enseñanzas nos instan a vivir de acuerdo con nuestros más altos valores, y a buscar la excelencia en cada aspecto de nuestras vidas. Espero que tu legado continúe siendo estudiado y apreciado por generaciones futuras. Tus palabras siguen siendo una fuente de inspiración para mí y para muchos otros, y estoy seguro de que tu sabiduría sigue siendo relevante y necesaria en el mundo actual. Amor Fatih, estoico.